Así logré este espectacular maquillaje con el que entrarás triunfante en cualquier lugar. Lo primero que hago es retirar el exceso del pegante que traen las cintas para que al final no se me traiga el maquillaje. Anota ese tipo. Luego me voy con un ahumadito que ustedes saben que es de mi favorito y siempre les digo que ese es mi secreto para empezar cualquier técnica. A partir de allí, armo la técnica. Y miren esto. Si vio mi amor que no se trajo ningún maquillaje, así es, yo también lo vi. Continuemos. En la parte inferior lo que hago es aplicar los mismos colores que coloque arriba para que me haga una mayor armonía. Y luego las pestañas. Que por supuesto dan el boom a este maquillaje. Mi efecto muñeca que saben que no puede faltar. Yo sin él no soy feliz. Siento que no soy Kaylee. Luego pasé a las pestañas y por supuesto a los labios. Primero delineé, luego agregué un labial nude y por supuesto un gloss. Y es que ese definitivamente es el lip combo que todas creen. Miren eso. Dios, ni ella ni yo lo estábamos soportando y su cara me lo dice todo. Luego retoqué el rubor y ¡Vualá!